Si ven muy desordenada la parte de aquí atrás, esperen a ver el desorden que hay en mi suelo. Hola secretistas, ¿cómo están? Bienvenidos al quinto día de vida. Como ven en el título, en esta ocasión les voy a mostrar todas mis sagas completas. Y me refiero a todas las sagas que están completas. Sin más. Tengo demasiados libros aquí en el suelo que les voy a enseñar y no quiero que quede demasiado largo, así que vamos a comenzar. La primera trilogía que tengo es la trilogía de José Luis Trovalara. Comienza con Amor, Zombies y Otras Desgracias. Taichos, Zombies y Otras Catástrofes es su segunda parte. Zombies, Caníbales y Otras Muertes es su última parte. Luego tengo la trilogía Trill de Amanda Hawkins. Comienza con El Viaje, continúa con La Caída y termina con El Ascenso. Luego también tengo la duología de La Hora de Ángel de Anna Rice. Comienza con La Hora del Ángel y termina con La Prueba del Ángel. Luego también tengo la trilogía de Canciones para Paula por Blue Jeans. Canciones para Paula es su primer libro. Sabes que te quiero es su segundo libro. Y Cállame con un Beso es el tercero. Tengo la trilogía de Escuela de Frikis. Comienza con Escuela de Frikis. Continúa con Escuela de Frikis y llegó Hicklepe Rijatpul, algo así. Continúa y termina con El Examen Final. También tengo la duología de El Engaño de la Reina de las Hadas por Maggie Stiefvater. Que comienza con Lamento y termina con Balada. También tengo la Divina Comedia, El Infierno, El Purgatorio y El Paraíso. Tengo la trilogía completa de Enclave. Comienza con el mismo nombre de la saga, Enclave. Continúa con Refugio y termina en Horda. Tengo también la trilogía del Mundo de Tinta, Corazón de Tinta, Sangre de Tinta y termina con Muerte de Tinta. Tengo también la duología de Kristen Miller. Comienza con Eternos y termina con Deseos. Tengo la saga completa de Stephanie Meyer, Crepúsculo, Luna Nueva, Eclipse, Amanecer. La Segunda Vida de Brie Tanner. Saga Crepúsculo, Guía Oficial Ilustrada. Continúo con la trilogía de Las Crónicas de Kane por Rick Riordan que comienza con La Pirámide Roja. Continúa con El Trono de Fuego y termina con La Sombra de la Serpiente. La trilogía de Chuck Hogan y Guillermo del Toro que es la trilogía de La Oscuridad. Comienza con Nocturna, continúa con Oscura y termina con Eterna. La trilogía completa de The Giver por Louise Laurie. Comienza con El Dador de Recuerdos. Continúa con El Mensajero, En Busca del Azul y El Hijo. Tengo también la saga completa de Los Juegos del Hambre. Comienza con Los Juegos del Hambre. Continúa con En Llamas y termina con Cinsajo. Tengo otra edición de Los Juegos del Hambre que comienza con The Hunger Games, Catching Fire y Mockingjay. Tengo también completa la primera trilogía de Las Crónicas de Spiderwick. Comienza con El Libro Fantástico, continúa con El Antiojo Asombroso, sigue con El Mapa Perdido, El Árbol Mecánico y termina con El Ogro Malvado. Tengo también la trilogía de La Llave Mágica que está en este mismo tomo. Que empieza con La Llave Mágica, continúa con El Recuerdo del Indio y termina con El Secreto del Indio. Otra de las trilogías que tengo es La Saga de los Siete Reinos que comienza con Graceling, continúa con Fuego y termina con Bitter Blue. También tengo Los Secretos del Inmortal Nicolas Flamel que comienza con El Alquimista, continúa con El Mago, La Hechicera, El Nigromante, El Brujo y termina con La Encantadora. Tengo la primera trilogía de Percy Jackson que es la de Los Dioses del Olimpo. Comienza con El Ladrón del Rayo, sigue con El Mar de los Monstruos, La Maldición del Titán, La Batalla del Laberinto y termina con El Último Héroe del Olimpo. También tengo una duología de Gail Foreman que comienza con Si Decido Quedarme y termina con Lo que Fue de Ella. Siguiendo con Melissa de la Cruz, Los Sangres Azul, Mascarada, Revelaciones y El Legado Van Halen que es la primera saga de Los Sangres Azul. Tengo también completa la saga de Shadow Me que comienza con Shadow Me, Unroble Me, Ignite Me y un plus que es Unite Me que es como novelas cortas. Sigo con la saga de Memorias de Idún que comienza con Memorias de Idún La Resistencia, continúa con Triada y termina con Panteo. Tengo la trilogía de Corazón de Tinta en inglés que comienza con Inky Art, sigue con Inky Spell y termina con Ink Ted. El Club de los Incomprendidos que comienza con Buenos Días Princesa, continúa con No Sonrías que Me Enamoro y termina con Puedo Soñar Contigo. Continúo con la duología de Nancy Farmer que comienza con El Estigma del Alacrán y termina con El Patrón del Opio. La trilogía de Julianne Abagot que comienza con Puro, sigue Confusión y termina en Resistencia. También tengo todas las novelas y cuentos y historias cortas de Arthur Conan Doyle de Sherlock Holmes que están todas en este boxe. Que está El Archivo de Sherlock Holmes, Las Novelas de Sherlock Holmes, Las Aventuras de Sherlock Holmes, Las Novelas de Sherlock Holmes Vol. 2, El Regreso de Sherlock Holmes, Las Memorias de Sherlock Holmes y su último saludo desde el escenario. También tengo completa la trilogía de Hosh Hosh que comienza con Hosh Hosh pero no lo tengo aquí porque lo tengo prestado. Sigue con Crescendo, continúa en silencio y termina con Finale. La trilogía de James Dashner que comienza con Correr o Morir, sigue con Pruebas de Fuego, termina en La Cura Mortal y también tengo la precuela que es el comienzo. La trilogía del mal amor por José Luis Trabalara, Hacia el Fin del Mundo, La Raíz del Mal, El Árbol de la Vida. Otra saga de Amanda Hawkins es la de Lazos de Sangre que empieza con Instinto, continúa con Jado, Batido y Designio. También tengo la trilogía de John Verdon que sé lo que estás pensando, no abras los ojos y deja en paz al diablo. La trilogía del amor más allá del tiempo que comienza con Rubí, sigue con Zafiro y termina con Esmeralda. La trilogía de Play por Javier Ruescas que empieza con Play, Show y termina en Live. La trilogía de 50 sombras de Grey que comienza con 50 sombras de Grey, continúa con 50 sombras más oscuras y termina con 50 sombras liberadas. La saga de los colores por T. Dicker comienza con Verde, sigue con Negro, luego Rojo y termina con Blanco. La trilogía completa de Robert Blotch es Psycho, Psycho 2 y Psycho House. La trilogía de David Lozano, La Puerta Oscura, El Viajero, El Mal y Requiem. La trilogía de Daniel Glatiu comienza con Contra el Viento del Norte y termina en cada 7 olas. La saga de Fablehaven por Brandon Mull que empieza con Fablehaven. La Ascensión del Lucero de la Tarde, Los Secretos de la Reserva de Dragones, La Plaga de la Sombra y termina con La Llave de la Prisión del Demone. La primera saga de Cazadores de Sombras, Ciudad de Hueso, Ciudad de Ceniza, Ciudad de Cristal, Ciudad de Ángeles Caídos, Ciudad de Almas Perdidas y Ciudad del Fuego Celestial. La segunda saga de Cazadores de Sombras que se llama Cazadores de Sombras, Los Orígenes, Ángel Mecánico, Príncipe Mecánico y Princesa Mecánica. La trilogía de Hijas de un Muy Hueso que comienza con Hijas de un Muy Hueso, sigue con Días de Sangre Resplandor y termina con Sueños de Dioses y Monstruos que no lo tengo porque lo tengo prestado. La trilogía de Túneles por Roderick Gordon y Brian Williams que comienza con Túneles, Profundidades, Caída Libre, Espiral, Al Límite y termina en Terminal. Terminó con una sola saga pero tres ediciones, Harry Potter y la Piedra Filosofal, Harry Potter y la Cámara Secreta, Harry Potter y el Prisionero de Azkaban, Harry Potter y el Cáliz de Fuego, Harry Potter y la Orden del Fénix, Harry Potter y el Misterio del Príncipe, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Harry Potter and the Sucker Stone, Harry Potter and the Camber of Secrets, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, Harry Potter and the Goblet of Fire, Harry Potter and the Origin of the Fénix, Harry Potter and the Half-Blob Primes, Harry Potter and the Deadly Hallows. Nuevamente, Harry Potter and the Sucker Stone, Harry Potter and the Camber of Secrets, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, Harry Potter and the Goblet of Fire, Harry Potter and the Origin of the Fénix, Harry Potter and the Half-Blob Primes y Harry Potter and the Deadly Hallows. Esto es todo en el video, espero les haya gustado Yo los veo el día de mañana y recuerden que los libros tienen muchos secretos Hay que abrir sus páginas para sacarlos al mundo Hasta luego